El cura Lisboa Huerta Con Guasos, Peuminos y otros inquilinos Con dueños de otros mundos, Errazura y Isbaldés Osa Cuevas, Lascano, Galopán por Valle Hasta llegar a Pichilén Esperándolo está el Maipo Para llevarlos al norte Escapan de Balmaceda Sin esperar Otro aporte Sus fieros perseguidores Llegando atrasados Vieron zarpar el blindado Y a sus presas escapando En alta mar Se perdió Al puerto prendieron fuego Con odio todo incendiaron A Pichilemo y su sueño Su futuro le quemaron Cuanto Gaete y Ortuzar Y Rosel Soñador Hicieron por Pichilemo Lo perdió esa revolución Nada queda Nada queda El incendio quemó El incendio quemó el esfuerzo El porvenir de esta costa Solo el recuerdo Nos queda Del puerto De Pichilemo El incendio quemó el esfuerzo El incendio quiénó Lo perdió C nonvere Lo perdió Ese demonio Y fin Y braucht